Buenos días, queridos amigos. Estamos aquí en Legazpi. Nos hemos venido ya que nos han llamado una familia que está preocupada por su perrito, tiene problemas, está desequilibrado. Vamos a pasar a hablar con los dueños que nos cuenten un poquito de cómo está su perrito y cómo interactúan con ellos. Si ladra, si no ladra, si tira de la correa, si es un escándalo... Realmente que nos cuenten cómo realmente está su perrito. Desde aquí, en Madrid, Legazpi, le paso con nuestros señores clientes que nos cuenten un poquito qué realmente está su perrito. Bueno, pues mi perrito tiene un problema de que sale a la calle y ve a los perros grandes y se quiere tirar a morderlos. Incluso a mí me ha mordido la pierna, el brazo. En casa es muy tranquilo, pero en la calle no se puede con él. Y vamos, queremos arreglar esto. Le iba a comentar, ¿cómo se puso en contacto con nosotros? ¿Quién le dio información? O sea, a través de un amigo que tengo que tiene una casa de perros, de Nau. Muy bien. Esto... Le iba a hacer una pregunta. Me ha dicho que le ha mordido el perro. Sí. Le ha mordido en... Dos veces. Dos veces. Una en la pierna y otra, pero por querer agarrarle de la correa y girarle la cara para que no estuviera dando sus ladridos porque nos tiene en el barrio... Es un escándalo, ¿no? Es un escándalo muy grande, sí. Con mucho dolor de cabeza porque hasta miedo me da sacarle porque es... Es como un poco traicionero, como un poco falso. Se acerca el perro como para jugar, pero ya cuando se ha hecho con el perro es cuando va y le quita un puñado de pelos de la boca o de donde pueda. Le muerde, ¿no? Sí. Muy bien. Pues nada, aquí les dejamos con estas imágenes inéditas, una vez más, de una familia preocupada en Madrid por su perrito. Como verán, esta mujer, esta familia quiere ayudar a su perrito. Por eso nos han llamado. La gente se preocupa por sus animales. Eso está muy bien. Hay que ayudar a los animales porque ellos nos ayudarían, seguro, sin dudarlo ni un minuto. Bueno, vamos a dar y a dar paso al vídeo de interactuación para ver cómo está ese té de valoración. Nuestro perrito. Vamos a entrar para ver cómo está, a ver lo que nos encontramos dentro. Queridos amigos, aprovecho y les digo, feliz verano. Este verano no me voy de vacaciones, el próximo será. Hay mucho trabajo aquí en Madrid, mucho perro desequilibrado. Que lo pasen muy bien. Los que se han ido, que disfruten. Y los que están todavía aquí en Madrid, pues ya se irán. Y si no se van, ya se irán el año que viene. Amigos, muchas gracias y hasta pronto. Siempre es grato ponerles un vídeo informativo para ustedes. Gracias y hasta pronto. Adiós.